André los enemigos Están todos metidos en su jungla, nadie sale Quiero sacar el tambor ya No, voy a ir de alta de frente Vale, vale, como veas Vale, vale, como veas Vale, vale 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 Bien, no deben estar por ahi Ataca, fácil Ya me falta poco para la daga, creo que la acabo nomas Vete, vete, pueden matar Vete, vete, vete Falta poco para mi daga, lo maté Sí, 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 sí Vamos a ir Barra y ya sube, para matar al negro Vete, vete, vete Ya va a haber Hryna ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¿Vale? Ah, somos negros, nos va a matar En la época, no hay Docches ¡No hay Docches! Por favor, no hay Docches Es muy delante, es muy delante Está en la jungla, acuérdate Brudale, solamente Cuando vos asumieras Tranquilo, tranquilo Vamos a hacer ahí Medio, medio, medio Yo voy a hacer que me levante Vamos a romperlo, tal vez Está loco, el muerto Voy a empoderar, también Ok, está ahí Ok, está muy bien Puta, la cagera La tienen pein, ¿verdad? Vete, vete X量amos ¿Verdad? ¿Verdad, como te da? ¡Toma! ¡Aleluya! ¿No? No, no, no Oh, no ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! Please go What the fuck Tío, o sea Este tío es Puesto 100, huevón Huevón, el Ember No ha hecho nada, huevón O sea, el huevón ha jugado como si fuera una rata Oye, este tío no sabe ¿Qué mierda? Y el huevón es puesto 100, huevón Sí, pero me sorprendió que el Ember no haga nada, huevón Porque ya están muertos, huevón Sí, sí Raro Puedo entrar a Roshan, huevón Voy, voy, tan burna Toque, toque, toque ¿Alguien puede tanquear a Roshan, toque? Voy, voy, voy Afuera, Roshan Hala, mierda Ay, huevón Puta, qué chucha fue, huevón Ese tío es buceado, qué mierda No hace nada, huevón No, a su forma No, no, no No hace nada, huevón Qué chucha, no hace nada, huevón Mira, tío Mira, tío Get out Ey, hijo Qué mierda tiene, huevón Está... Oh, huevón Ya perdimos esta mierda, tío Uy, ese huevón juega bien Yo sé que ese tío juega bien, pero por qué juega tan mal Swimber, huevón Ahora sí, mira, acá, puede ser, habla Huele, huele Tanqueas, tanqueas Sigue, sigue, sigue Vete, vete, vete Vete, vete, vete Tío, 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 pelearme No, huevón Qué chucha tiene ese tío, huevón No hayute Vete Tío, vete Tío, tail Casi Tío, roto Tío, roto Tío, roto Vete Radean Structions are Fortified Chucha esta mierdes Esta mierdes puta 3 vs 5 weon El Bast es una caca Tio yo no se que chucha hacen El Bast y el Ember weon Hubiera sacado la Naidas Hubiera parmeado weon Le dije con el Ember ya ganamos Puta el mid game de Chas Sería todo fácil para Bar Raider Casi es un poco fácil para Bar Raiders Bájense 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 Ahí va Casi está Weon si el Ember se mete puta yo los mato a todos Estoy seguro tio Pero puta el weon esta trasito weon Tiene miedo No sé quién es más caca, si el bat o el hembro. No sé quién de estos dos es más caca, si el bat o el hembro. No se lo hago. Ah, ya fue ya, no vamos a poder ganar ni cagando, esto es estúpido. ¿Cómo este ember puede ser tan manco? No puedo entender. ¿Bajo qué punto puede ser tan manco? No, 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 no. No, 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 no. Tío, así de patas, desde que yo he visto la pelea de acá, yo me dan cuenta que ese huevón o es busteado o es smurf o es algo, puta, o es algo de algo, pero no puedes jugar tan mal huevón, o sea, este tío es el mejor de nosotros, supuestamente el puesto 100 huevo. Y es una caca O sea, desde ahí tío Yo me he dado cuenta que el juego ya estaba perdido No se puede hacer nada Pero por qué existe un huevón así tío O sea, por qué hay un huevón Que no Por qué bustean, no sé Qué mierda es eso Qué mierda con esta gente Ni siquiera se ha podido jugar el Dota No se puede El Ember no sabe jugar Es como que estuviera jugando un leyenda O sea, acá no va a ser nada Qué chucha, huevón Ese tío Ese tío Yubei Yo he visto que ese huevón juega bien O sea Alguna vez me he tocado con ese tío Yo lo he visto jugando bien Me parece estúpido que ese tío Qué chucha ha vendido su cuenta Has murfeado, qué mierda Qué asco Puta, qué asco Qué asco Qué chucha es este tío Qué asco tío Se dan cuenta Cómo es de cagado El ranker O sea, es una basura Es una mierda El ranker Ah, su madre Qué chucha fue A ti también te ha amusteado Qué asco, huevón No, huevón Esa es mierda Esa es mucha mierda Tío Qué, cómo Es que tío Es imposible Es imposible Que sea una caca O sea Tío, ¿sabes qué tenía que pasar? Les voy a explicar ya Estábamos jugando normal Yo tenía un culo Un culo Un culo De ventaja O así Demasiada ventaja Lo único que teníamos que hacer Era en la pelea Que el Ember Amarre a cualquiera Veo en la pelea Y era Ember sin primeros O sea Ember no tenía Ni un level Al primer skill No sé por qué O sea Qué clase de Ember No tiene un nivel Al primer skill O sea No puede coger a nadie Segundo Cualquier Ember Basta que seas un leyenda Ya puedes dejar tu sombra atrás Tu rem Y eso que yo no juego a Ember Yo soy una caca con Ember Pero juego cinco veces mejor Que este huevón Dejas tu sombra atrás Por si pasa algo Puta Sales y entras Pues el huevón No deja atrás Ni siquiera su sombra O sea A su madre Mátame Puta Creo que Patrick Deja su sombra Huevón Te lo juro Que Patrick Si la deja atrás No me jodas Tío Puta Lo único que él tenía que hacer Era Meter su Searing Chains Con su otra huevada Amarrar a uno Y yo lo mataba Cualquiera O sea Era así de simple Huevón Qué asco Tío Ah Huevón